¡Gracias! Y seguimos bailando ¡Arriba las manos! ¡Arriba las manos! ¡Palmas! ¡Eso! y con mucho cuidado y seguimos manejando paseos con los escritos con Juan y su cuidado con Juanes ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Venga! 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 ¡Masferrociario! Descort Nazar No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no ¡Gracias!